Tenemos quinto mapa, Fanatic que consigue forzar como mínimo estar peleando hasta el final, chicos. No sabemos si tendremos el reverse sweep, no sabremos hasta después de este partido cuál será nuestro representante en el MSI acompañando a G2, ni tampoco por ende cuál será el finalista. Víctor Fernández, Sergio Cerdán, un mejor de uno, va a decidir todo esto. Y yo no sé, Terrac, si tú ves ahora más favorito a Fanatic o a BDS. A ver, pues Momentum debería ser Fanatic teniendo en cuenta que viene de ganar dos partidas consecutivas y que las caras después de lo que ha ocurrido en el mapa anterior de BDS no parecían muy contentos. Pero al final la serie define quién la gana el siguiente mapa, así que se ha sido capaces de resetear a ver qué es lo que pasa en este planteamiento. Porque te puede tiltear mucho el apenta kill, te puede tiltear mucho el stone, pero todo depende de si puedes hacer ese reset mental. Que por cierto nos han confirmado que BDS va a cambiar de lado para el último mapa y se van al lado rojo. Efectivamente, lo normal es darle pulida hacia el lado azul y ellos han decidido todo lo contrario. En esta quinta y decisiva partida suponemos que para darle counterpick desde el lado rojo a Adam, como bien no es normal desde el día uno. Sí, desde que se creó el club y estaba Adam. Desde que Adam es Adam le gusta jugar con ese counterpick. Así que vamos a ver si es así, vamos a ver cómo afecta la partida. Pero yo coincido con Terra que de que Fnatic ahora mismo tiene toda la ventaja del mundo, al menos por momentum, para llevárselo. Bueno, pues vamos a ver, porque como decimos, este cambio es extraño. Terra nuevamente es el lado azul. Que de hecho hasta el tercer mapa ha tenido el 100% de win rate. No se llama la atención, desde luego, la victoria de Fnatic desde el lado rojo, porque era como romper un poco las estadísticas. Pero a mí me ha extrañado más el que quieran volver a cambiar, porque a partir de este lado azul ha sido cuando Fnatic se ha encontrado cómodo. A mí de hecho lo que me sorprende es lo contrario, en el sentido de que es verdad que el lado azul históricamente suele estar un poquito más beneficiado en lo que miras del win ratio. Pero que últimamente no parece que se esté debatiendo mucho cuál de los dos lados es el más fuerte del mapa. Y lo comento precisamente porque BDS es un equipo que gusta mucho del counterpick. Ya no solamente por lo de Adam en el carril superior, que no creo que sea aplicable en esta ocasión, porque la mayoría de las veces ha estado blimpiqueando. Escarinín, su personaje está ciega y ha tenido counterpickada independientemente de estar blimpiando desde el lado azul. Sino porque estamos viendo que, por ejemplo, la prior de la bolding ha sido súper importante para Fnatic en el draft anterior. No ha sido un counterpick de top, sino un counterpick del blitz, que ha generado muchísimas jugadas para este equipo. Y eso puede tener cierto valor, así que veremos si BDS quiere como pagarles con la misma moneda y buscar de nuevo tener counterpick de subo para que la brofe esté un poquito más cómoda la bolding. ¿Está Lilla aquí? No, Rell, que quedaba abierto también. Lleva baneando toda la serie, ¿eh? Sí, sí, sí. Y una cosa muy importante, chicos. A Zir, 0% de winrate en esta serie. ¿Ha perdido todas? ¿Estamos seguros? Sí. Ha perdido todas. Ha perdido todas. La pregunta es cómo de relevante es esto. Las dos primeras suman hoy. Sí, es verdad. Y las otras no. Sí, es verdad. Las ha perdido todas. Bueno, veremos. Simplemente sueldo dato. Veremos si tenemos a Zir directamente aquí, ¿eh? Porque... No, es Talilla. Shaya aparece desde el lado de BDS. La Talilla, evidentemente, está abierta y podría ser una de las opciones. La Oriana antes estaba abierta en la última mapa y la han ignorado, pero ha estado baneada también en los partidos anteriores. Y podríamos tener también en ese partido, perdón, con una red en la composición que encaja muy, muy bien. Esto sí que me sorprendería más. Uy, 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 uy. Corki no va a ser, no a ciegas. Estoy 100% seguro. Talilla. Talilla es lo más lógico. Shaya, Talilla va a tener un minigame muy potente. Un momento de Power Spire. Primero objeto, segundo objeto, bastante contundente para el conjunto de BDS. Y vamos a ver qué quiere inventar el equipo de Fnatic. Lo lógico sería hablar del counter pick del carry central. Está el Azir abierto. No creo que lo repita. La Ori también está disponible. Aurelion Sol es un personaje que funciona bien contra la Shaya particularmente en cuanto a lo que viene a ser de nuevo molestar el rango. Pero a ver qué es lo que quiere hacer Fnatic. ¡No! 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 ¡Azir, no! Puedes hacer sí. ¡Azir sí! No ha ganado ni una partida en esta serie este campeón. Alguna vez tendrá que ser la primera, ¿no? Las estadísticas están para romperlas. Eso es lo que dicen. Terra, ¿tú estás de acuerdo a ese dicho? Creo que estáis haciendo hiperfocus en el hecho de que haya perdido hoy. En plan que el campeón está bien en general. O sea que Europa puede ganar el Mundial. Vale. Muy bien, Terrak. Muy bien, Terrak. Muy bien, Terrak. Muy bien, Terrak. Luego no quiere escuchar lo contrario en tu streaming. Un segundo, te voy a desconectar el micrófono. Claro. Bueno, pues vamos a tener Raka. No, esto yo creo que era bastante obvio. Rex hay tanque, por cierto, para Oscar. La pregunta es... ¿Dónde irá Rell? A ver, jugabas con el flex, pero yo creo que puedes aceptar el dos contados abajo. Sí. A mí me gustaría algo más carry en Razor. Cuando lo hemos visto en Bolívar, cuando lo hemos visto en Jax, mejor que en el típico Maokai y esos campeones más de apoyo. Está sensado también abierto, por cierto. Cierto, ¿eh? Es que, claro, Seou todavía tiene que seleccionar jungla. Podría ser la Sejuani que tanto le gusta. Podría ser también, desde luego, Maokai que ya la ha jugado. Hablábamos precisamente también, ¿no? De algún habilitador. Vamos a ver con qué se quiere quedar. Bolívar, como decimos, está fuera. También está la propia B. Jinx es el último BDB de ese que no apareció en toda la serie y tampoco había estado baneada. Si no me equivoco. Y Olaf, quitan los campeones. Más confort para Adam. Quizás pueda aparecer aquí un Rumble. Es una buena respuesta respecto a la Rek'Sai. Adam la ha utilizado. Se lo han llegado a banear, con lo cual tendría sentido que apareciera en el carril superior. Pero aquí es jungla, ¿no? Pero lo lógico aquí es la jungla, efectivamente. Porque también no hemos mencionado mucho porque no ha pasado. Creo que solamente se lo he visto a Jike y se lo he visto a, si no recuerdo mal, Canabi. Todavía puede ser Relsupport y Rek'SaiJungla. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo no sé si ha jugado mucho a Rek'Sai Razor. Exactamente porque el flex podría ir más allá. El problema es que, claro, Oscar no sabe contra qué va a jugar. Ojo porque no asaca otro de sus picks estrellas, ¿eh? Podría aparecer Ezreal para este quinto mapa. Niega con la cabeza. No sé qué está diciendo. Vamos a ver con qué se quiere quedar. El tirador coreano, Wall, como decíamos, Ezreal es posiblemente de sus mejores campeones, ¿eh? Pues vamos a ver. Lo acaba fijando, de hecho, ¿eh? Es Ezreal. Pues, Relsupport es jungla. Y puede aparecer Bardock con Ezreal. A ver. Lo sabemos ver a veces. Podría llegar a encajar bastante, pero va a ser Nautilus finalmente. Con lo cual, la REL sí es jungla. La Rek'Sai es top laner. Y si Adam quiere jugar el Rumble, lo puede llegar a seleccionar aquí. También creo que ha habido gente que ha utilizado el Olaf como counterpick en la Rek'Sai. Esto normalmente era la jungla. Pero es Zack el pick del top laner francés. Bueno, pues tenemos Zack para Adam. Un perfil que, la verdad, no me imaginaba, ¿eh? En este quinto mapa. Pero, bueno, es lo que quiere sacar el francés. Y finalmente, como decimos, es un quinto mapa. Que esto a veces ocurre, chicos. De que cuando te la tienes que jugar, da igual cómo vaya la serie. Da igual las prioridades. Y cambian un poco las tornas. REL se queda abierta. Vas a jugar el Ezreal, que tampoco lo hemos visto en toda la serie. Al igual que también esa Rek'Sai, que normalmente es toda baneada. Y el Zack para el francés, que a ver cómo se le da. Por composición, Terrak, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta la de Bies. La verdad. Creo que la de Atalí y la Asaya es bastante importante. Piénsatelo bien, Terrak. A ver, Terrak, perdona que no te hemos escuchado. Piénsatelo bien. A ver, Terrak, por composición, ¿cuál te gusta más? ¿Qué quieres que te diga, mellado? Véndeme la de Fanatic. Ah, vale. Mira, te puedo vender. Mira, el Zack, cuando salte y tal, el muro de Azir y la E de Real se lo van a poner complicado. A la hora de tener impacto. Vale, vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Yo me baso en sensaciones. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno qué! ¡Uno qué! Las que le quedan por ganar. ¿Va a sacar a primera sangre? Ah, a primera sangre. Puede ser. Me gusta también. ¿Qué dice? ¿Que dura un minutazo? No creo que esté diciendo... Una maratón. Primer MSI para Fanatic. ¿Qué estaba diciendo? No creo. No creo, ¿no? Bueno, vamos allá directamente a la grieta del invocador. Último mapa. Está tan solo una victoria a Fanatic de lograr el reverse sweep. Y han sacado todo lo que tenían previsto. En el Real de Noa, como hemos dicho, creo que lleva 100% de Gunrate este chaval, el coreano, con este Real en la LEG, si no me equivoco. Y siempre le ha sacado momentos importantes, ¿eh? Bueno, a ver qué tal en esta ocasión. Sabemos que puede llegar a sufrir un poquito al principio hasta que tenga sus objetos terminados. Especialmente en el momento donde tenga que empezar a cargar la lágrima. Ha empezado, por cierto, por espada de Doran. Con lo cual, seguramente se prevean golpes en el 2 contra 2, en la parte de abajo del mapa. Va a ser muy importante eso, teniendo en cuenta que Asaya Rakan quiere jugar muy agresivo en el 2 contra 2. Donde B10 los hemos tenido desaparecidos en la bolding, al menos en el cuarto mapa. Vamos a ver, ¿no? Como nos sorprenden en este quinto mapa, que muchas veces ocurren cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver, porque hemos tenido dos tendencias claras. Las dos primeras victorias, ¿no? Para B10 y luego Fnatic ha despertado y B10, pues bueno, no le salía absolutamente nada. Y han puesto el 2 a 2 en el marcador, así que yo creo que aquí ya puede ganar cualquier, evidentemente. Es increíble, Terrak. Cómo hacer, yo te diría que es el campeón más versátil en cuanto a runas, ¿eh? Con Kerox, lo hemos visto en esta serie, con pie de veloces y con garras del inmortal. Se la he visto con electrocutar, a veces con cometa. Sí. Es como, no sé si es que es tan versátil el campeón que pueda hacer esto o que no hay ninguna runa que le venga especialmente bien. Yo creo que es un poco la versatilidad del campeón, especialmente cuando hicieron que los soldados aplicasen los efectos como el de las garras del inmortal, abriendo esa itemización. Oh, Dios mío. Llega el ancla. Cuidado aquí, ¿eh? Aiske va a recibir algo de castigo, pero también le hace una caricia a Jun, que ha perdido algo de vida. Yo, sinceramente, estoy esperando el día que, no creo que pase, reworké ni cambien a Azir. Porque me gustaría jugarlo, pero esta versión no la había jugado. Al que le van a hacer, por cierto, un rework visual es al Lee Sin. No eres tan Spanish Faker. No, la verdad que por el Azir no va a ser. Y sí, el Lee Sin que llega en nada. No sé si es en dos parches. Ha quedado bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que sí, ¿eh? Fíjate que es el tío campeón que no me parece para tanto, ¿no? Al que creo que también le van a hacer otro rework. O sea, me refiero para tanto en el sentido en el que le veía más o menos medio moderno, sí. Pero que no creía que visualmente hiciese falta. Pero sí que se notan los cambios. Y ojo, cuidado, porque creo que el siguiente es Timo en la lista, ¿eh? Sí, a final de año. Para el parche, no sé si es el punto 20 o algo así. O sea, seguramente sea para el cintiembre. De hecho, ya lo fue último. Sí, sí, sí. Así que bueno, es lo próximo que se viene. ¿Y el de Sibana? El Skarner. El Skarner, dijeron ya que era para 2025. Para para largo, sí, sí, sí. Skarner, por cierto, ya está. Y posiblemente T-Rex se juegue en el MSI, ¿no? Depende de cómo esté la norma, porque normalmente los campeones nuevos, si no se puede jugar en los play-offs de las regiones, no se puede jugar en el evento internacional. Pero esto es un rework. Claro. Entonces, no sé cómo está. No es nuevo, ¿no? Por timing, el parche está. Porque el parche del MSI, de hecho, es el que entra el martes de la semana que viene. Y ya se puede jugar en el Eiffel Skarner, así que significa que sí. Ahí ya dependerá un poquito de cómo esté la normativa de Riot. Que, por cierto, hay algún por ahí, algún support de los de la LCK, ya está haciendo travesuras con el Skarner en esa posición en solo Q. ¿Quería? Eh, no. No, Quería, por lo que sea, está platicando el parche que tiene que jugar el MSI. ¿Qué más te da? No vas a jugar Skarner Support, ¿eh? Ya. Quítatelo de la cabeza. Tío, esta noche podemos jugarlo. No, Skarner Support no. Escúchame, yo creo que puede funcionar en plata. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Levantados por los aires, cuidado con la broca, se queda muy debilitado, se va a acabar volviendo. ¡Primera sangre para Jun! ¡Primera sangre para Fnatic! ¡Vale! ¡Seo se queda un golpe! ¡Lo van a rematar! ¡Vale! ¡Doble de Nautilus! ¡Es una doble! ¡Pero Jun! ¡El coreano que se pone las botas, se las lleva absolutamente todas ventanas! ¡Quién es que y aterra! ¡Para Fnatic! Increíble que ahora mismo el hombre más fedeado de la partida de Fnatic sea Jun con el Nautilus. El daño base que es una barbaridad, pero no a quiteando. Se ha notado el potencial de este Real. Le ha costado el curar, pero no el destello. Pese a todo, solo con la E. Le ha valido para quitear a Seo, que no ha podido llegar. Y ahí se ha perdido los dos hechizos de invocador. ¡Ojito con esto! Porque Diviar contra el Fnatic... ¡Sí! ¿Qué está pasando? Le saca la kill. No creo que vaya a ser asesinato. No, no, no. Porque se va a comer torretazo, si no. Pero le va a dejar muy tocado. ¡Y se la ha jugado quizá demasiado! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y aún así son buenas sensaciones, ¿eh? Este matchup de Reza y Contraza. ¡Ay, que viene Razor! A mí siempre me gusta más para Reza y, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Adam está muerto, ¿eh? ¡Adam está muerto! ¿Qué? ¡Pero va a matar a Óscar y Nino! ¡Bueno, bueno, bueno! No va a matar tampoco a Adam. El momento que he visto al Flash. Perdóname, ¿qué habías dicho antes de que Diviara? Que Óscar estaba muerto. Óscar, seguro. Meado, ¿no te quieres ir un poco al baño, a darte una vuelta? Dejar de agafar, no sé. Joder. ¿No te apetece? Tío, no me lo puedo vender, qué mala suerte. Es que le cae justo a la babosa en los pies. En los pies, sí. Se cura con eso y luego gasta la E de nuevo y vuelven a salir más todavía. Cura muchísimo. El Zack está perdiendo ya la camisa de entrenador de BDS porque me imagino que está dando un ataque de nervios teniendo en cuenta que tenía la salida muy encarrilada hace dos horas y ahora se le está complicando bastante. Pero al menos han salvado el life en la parte de arriba con esa kill de Adam revolviéndose para acabar matando a Óscar y Nino. Bueno, pues nada. De momento 2-1 en el marcador. Ventaja, eso sí, ¿eh? En cuanto a oro para Fnatic, lo que pasa es que el oro lo tienes en un sitio donde no lo quieres. En el Autilus. Que, bueno, pues va a hacer un poco lo mismo, ¿no? Tenga oro o no. Ojo aquí con Óscar y Adam que tienen sus más y sus menos. Adam ya es nivel 6. Y Soscarín que lo va a recoger ahí. Está con ese minion y Adam haciendo proxifarmin incluso, ¿eh? Es que saben que el Autoplin es una isla. Sí. Quiero decir, ahora mismo… Y más en este matchup, ¿no? Es que, a ver, es un matchup de dos piedras. Quiero decir, uno se cura cuando acaba el tradeo y se mete bajo tierra y el otro se cura tradeando y recogiendo las babosas del suelo. Con lo cual aquí significa que va a ser un duelo de piedras entre sí. Seguramente tengamos esta situación donde si saca placas el Zack es porque los minions por presión se la llevan. Cuidado aquí, ¿eh? Juega Garcibo. Hay un tío ahora, ¿eh? Oscar, Adán que se cura poco a poco con los moquitos. Definitiva de Adam. Oskarinin que lo busca, lo busca, lo busca. Quien gana el tradeo. Va a estar muy, muy justo. Le intenta quitar las babosas. Oskarinin a Adam flasea y ahora sí lo puede acabar rematando. ¡La última equipa del suelo, Adam! Oskarinin que va a sacar la solo kill y le devuelve la jugada de antes. Ahora sí que sí, ¿eh? Le ha costado, pero cómo se ha notado, ¿no? Precisamente esa compra que traía después de morir debajo de Torreta. Corta, cura, heridas graves y gracias a eso Terracca ha podido rascar esa solo kill. Se calentaba y ojo porque esto va a ser muy bueno. Solo kill y encima placa también en la top lane. Y el hecho de que la kill viene cuando Adam ya ha gastado el teleportar. Así que significa que tiene que volver andando a línea. La oleada que la ha perdido por completo. La placa que igual a la que ha sacado Adam. Y aquí las cosas que le pintan un poquito mejor a Fnatic porque además de la kill en la top lane, el primer dragón de la partida, se la han llevado ellos. Y a todo esto, las tres larvas del vacío, también las tiene el conjunto de Fnatic aprovechando para hacer daño a las torretas. Podrían buscar un dive. Ice no tiene definitiva y no tiene el destello. Sí, tiene cuantas mal. El gancho es bastante bueno, ¿eh? Cuidado porque llega Razorka. Ahora el stun es sobre Ice. Tormenta magnética. Se lo han cortado. Razorka puede morir. Llega el curar. ¡Qué bueno! Razorka aguanta. Mientras tanto, veíamos cómo llegaba Nuka a la rotación, pero no iba a ser suficiente. Ice que llevaba la kill sobre Razorka al final. Pero, como decimos, ¿le sale bien la jugada, yo creo, al equipo de Fnatic? Yo no lo creo, porque la kill de Fnatic se le ha quedado la rail, que es jungla. La de BDS se le ha quedado la salla. La salla no muere y puede recoger la oleada que acabas de empujar. O sea que sí que es verdad que son uno por uno, pero lo que es la repartición del oro le sale mucho más a cuenta. El conjunto de BDS. Humanity, por cierto, que ha cortado el muro de la tejedora de Talilla. Con eso sube al 6, ¿no? Y aquí tenemos la repetición donde Jun engancha al Rakan, se pone la Brov para cubrirlo. Ultimate no a los dos, mucho daño, pero en la Q no golpea a la Brov. Igualmente se refugian debajo de lo que es la estructura y, sencillamente, por el daño de la torreta, Razorka no sobrevivía en esta ocasión y Humanity no participaba prácticamente en la jugada, más allá de denegar a Talilla. Veíamos ahí cómo celebraba el cuerpo técnico de Fnatic, a pesar de que el asesinato se lo quedaba... ¿Sabes qué pasa? Me da la sensación, World, que las repeticiones a veces van con delay y yo creo que esta celebración es de la solo kill de Óscar. Fíjate lo que digo, ¿eh? O según ha sacado la kill, ¿no? Pero no han visto que después se moría Razork. Ya, pero festejar tanto eso cuando... Puede ser, puede ser. Me extraña, ¿eh? Igual que Stryker es como saca la jugada perfecta y Stryker está ahí enfadado. Es como, me extraña, ¿no? O sea, mismo celebras, ¿no? No estás tan enfadado. Tiene más pinta que puede ser la repetición de la triple de... Bueno, de la doble de Nautilus. ¿También? Me cuadraría más. Sí, 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 sí. Sí, por cómo lo han festejado, ¿no? De forma tan efusiva. No, no, yo le decía lo de Stryker. Ah, vale. Sí, también, también, sí. Puede ser. Ambas cosas, ¿no? A ver qué ocurre. De momento, la ventaja... Ahí está, ¿eh? Son prácticamente 1.400, 1.500 a favor del equipo de Fnatic. Y ojo porque Adam quiere buscar aquí los intercambios a cambio de la placa. Óscar, que la consigue rascar. Va a comer aquí un doble tazo. Le da absolutamente igual. Empieza ya a aguantar con esta tuneladora. Y vamos a ver qué ocurre con los siguientes Kevins. Porque, de momento, los tres primeros World han sido precisamente para Fnatic. Pero Razor busca a los otros tres. Exactamente. Quieren quedarse los seis aquí los chicos de Fnatic. Y es que Conrel es uno de los mejores campeones, ¿eh? Para asegurarlos. Óscar, que va a jugar de manera agresiva encima de Adam, que ya ha recuperado la pasiva. Y no tiene el destello por apenas unos segundos. Pero sí que lo va a conseguir justamente ahora. Igualmente cae el cuarto Kevin. Y probablemente el quinto también. Ahí está para Razor. Lo has miteado. Aparece Seo. El Ancla, que es bueno. Humanoide, que se quiere incorporar. Ojo con el Humanoide, que le puede dar la vuelta a la jugada. Se quita. La broya encima con la falange imperial. Ojo porque llega. Ahí está. Cuidado con el de hielo. Cuidado con el hielos. Que la va a liar. Asesinato para el tirador coreano. Humanoide, que con la piñezos iba. Se queda sentenciado. Tiene que flashearlo. Persigue la bro. Muro de la tejedora. Nuke puede sacar el asesinato. Dios santo de mi vida. Está rebotando. Humanoide todo el rato. Pero ha acabado muriendo igualmente. Seo, que suma el asesinato. Y el sexto Kevin no lo va a poder sumar. Fnatic se lo va a quedar muy 10. Situación complicada porque no rotaba. No así lo hacía Ice. Y esto le pillaba a Fnatic. Y que no contaban con el daño para cerrar la jugada lo suficientemente rápido. Por mucho que el combo haya sido bonito de hacer falange imperial a la definitiva de Rell. La ventaja que tiene Fnatic aquí al menos es el hecho de que tienes las cinco larvas. Que sirven para que no talad la torreta del carril inferior. Donde el Ezreal va a poder sacar dos placas. La tercera la dejará para luego si la puede reclamar. Y ahora vamos a ver la repetición donde si miramos el minimapa está mucho más cerca Saya de lo que va a estar nunca el Ezreal. El combo como digo muy bonito. Pero Azir no para de estar bajo CC. Las piedras de Talilla primero. Y luego el encanto de Rakan para cuando puede golpear. Ya ha llegado Saya a la jugada. Fnatic reconoce que esto es un 5 contra 3. Y la situación es que se ha terminado porque ya había muerto Rafferck evidentemente. Y ni siquiera tienes la capacidad de pelear. Por cierto, la pasiva de Saya que atraviesa objetivos golpea a Humanoid. Y con eso explota la piña explosiva de SportsCenter a Milenar. Cinco veces ha salto a Humanoid en esa jugada. Cinco veces. Es una locura. La verdad pero el pobre es que no ha podido pegar. Y es lo que decía Terracos. El combo de Rafferck era muy bueno sobre tres personas. Pero era como es una rem. Ya ha hecho todo el combo. No hace más daño. Luego es un Autilos. Y Humanoid te está ceseado. Es decir, no hay daño porque no ha estado a la podle. Ha sido muy buena Rafferck de Talilla. Claro, aún así, si te fijas, es como... Ya lo he estado viendo. No ha compensado bastante. Es como la kill de Ice a cambio de esas dos placas en la podle y el farmeón que no se ha podido llevarlas allá. Igualmente son dos kills. Sí que es verdad que el mayor premio que ha sacado Fnatic todavía no lo notas. Que son esos parásitos del vacío para seguir destruyendo las torretas. Y lo digo que no lo notas porque tienes tanto la podle a tres placas y la top lane a dos. Así que ahora mismo significa que tienes relativamente fácil reclamar la primera estructura de la partida. Pero la asignación de líneas de V10 ha cambiado y Oscar Yenín Nuke le parte la cara. Como traga daño. Es que Oscar Yenín, fijaros, la huele. Le va muy agresivo, pero en cuanto a aguante no tiene demasiado. ¡Uy! ¡El Predic! Por parte de Yenín aquí, pero a la hora pivota encima de Ice y se marcha de la jugada. Es que tenía la ulti y pensaba que iban a forzar algo más. Digo, no sé si iban a buscar acá en SC porque estaba recetada por la zona. Y ojo aquí, porque Adam quiere buscar la acción. Flash sea, Flash por Flash aquí ahora. Y parece ser que vamos a tener pelea de cara al dragón. E puseaba no a toda la oleada en el carril central. Ice que finalmente se quiere quedar para recogerla. Y vamos a ver qué puede ocurrir porque mientras tanto está haciendo exactamente lo mismo Nuke. Tiene el teleport. En la top lane está castigando la estructura. Creo que va a poder sacar esta placa. Si no, va a dejar muy tocado. Se echa para atrás. Llega el teleport. Pero lo consigue sacar finalmente. Razor tiene el W disponible. El W, el W, el W. Le va a ser, le sirve para echarse para atrás. Andana certera de Noa. Por si acaso. Pero Oscar finalmente puede sacar la torre arriba. Claro, eso es lo importante. Tienen que hacer el relevo del teleportar. Estaba Nuke arriba. Tepea la pelea. Se dan cuenta de que no pueden cazar a nadie. Dragón para Fnatic. Así que objetivo complici para cubrir la primera torreta. Teleportar de Adam a la parte de arriba. Voy a decir que esta es una jugada muy positiva para Fnatic. Porque no te infla la economía. Ni muchísimo menos. Pero le acabas de quitar dos hechizos globales al equipo enemigo. Además de que, por supuesto, te has quedado tú el objetivo. Cuidado. Primero con humanoide abajo. Haciendo un feche canillo. Que esto ya nos lo conocemos. Y segundo. El hecho de que Oscarini está jugando entre torres. Está Adam y está también SEO por la zona. Pero por ahora parece que van a ignorar completamente a Rek'Sai. Vamos a ver. Porque si rotan los tres. Oscar muere. Tiene destello. Vamos a ver si puede sobrevivir. Le van a quitar aquí este campamento. Jun que está por la zona. Y aquí que se podría dar, Wolk. Vamos a ver qué pasa. Porque de momento es un dos contra dos. SEO y Lavrov por un lado. Jun y Oscarinin por el otro. No quiere saber nada. El torre de Fnatic. Porque su suport probablemente acabe muriendo. Y da shot down ese. Pero Lavrov. Pero bueno. Esto ya es un cachondeo. Lo de Lavrov. Vaya día de Lavrov. Lavrov. Te quiero. Y es minuto 14. Caen las placas. Sabes que está Jungla y su por la parte de arriba. También Adams acaba de mostrar. Humanoi podría forzar un poquito más abajo. Pero va a respetar el hecho de que Newt tiene el muro de la tejedora. Esa torreta está muy cerca de caer. Sí. Esa torreta ha recibido mucho daño. Y parece que Fnatic está más preocupado de hacer reset. Y acudir a defender el heraldo del vacío. Que ya ha aparecido por el minuto en el que nos encontramos. Y Newt recordemos que ha gastado el teleportar antes. Con lo cual si Fnatic quiere hacer una jugada rápido en la parte de arriba. Es un 4 contra 4. No hay manera de que llegue Talilla. Bueno pues vamos a ver. Porque Jungla Muerto llega de nuevo a la zona de acción. Y es esa zona en el río de arriba. Buscando el heraldo de la grieta de momento. Trata de pusear Oscar Inín. No tiene mucha visión precisamente el conjunto de BDS por la zona. Y vamos a ver qué puede ocurrir. Porque como decimos llega también el teleport de Humanoid. Que es nivel 11. Que justo acaba de conseguirlo. Jungla ha patinado ahora. Pero va a llegar la definitiva. Cuidado con Seo que aguanta. Y el daño de Ice. Buen curar ahora. Entra Razor que espectacular a la botlane. Pero no hay nadie para pegar a la tormenta de plumas. Cuidado porque la puede recoger en cualquier momento. Razor que se va a acabar muriendo. Buen loca por parte de Oscar. No las ha podido recoger. Sata aunque se quede suena doble. Ha muerto Adam. Están los mojitos. Cuidado con Noob. Espectacular el combo ahora. Se va a acabar muriendo. Y esto que va a ser un Ace triple para Oscar. Y que pinta bien la partida para Fnatic. Heraldo también para los nuestros. Le sale ahora todo al equipo naranja. 5 por 1 en la pelea de nuevo. Y parece que la zona del Heraldo es una donde ven bendiciones para Fnatic. Teniendo en cuenta que aquí ha sido una pentakill en la partida anterior. Y ahora ha sido un 5 por 1 donde solamente moría Jun. En una pelea que ha sido completamente caótica. Donde hemos tenido varios frentes. Jun patinaba pero le valía para intentar la cazada a Seo. Que le forzaba la definitiva para ganar tiempo. Oscar de la parte de arriba entra sobre Seo. Mientras Razor va directamente a la botlane al completo. Viene Adam a la parte de atrás. Pero opta por hacerle focus al support para acabar matándolo. Humano y todo el rato golpeando de gratis. Y mientras tanto todo Fnatic intentando enganchar a la Saiya. Que lo consiguen con un knock-up de la Rek'Sai. A la cual no le dejan jugar. Y Newk se queda solo. Mientras los mocos de Zaxxon lidiados por Fnatic. Triple kill para Oscar. Y esto es importante porque la Rek'Sai con un estera que es súper molesta. Pero sobre todo puede suponer que Fnatic va a reclamar la primera torreta. Que nos lo hemos perdido al acabar esta repetición. Así que la ventaja de Eros de 3.500 ha faltado usar el Heraldo. La jugada de Razor ahí, la teamfight es espectacular. Lo que ha hecho el jungla español ahí para darle ventaja a su equipo. Ventaja contundente y más contundente aún cuanto caiga esta torreta. Que está vista para sentencia. La va a derribar el humanoide. Y la de Mide está muy, muy tocada también. Mideado tiene el mapa muy encarreglado Fnatic ahora mismo. Y aparte que son cinco Kevins, ¿no? Es que da igual. Como generes un buen slow push y un poco de presión. Va a ser bastante sencillo. Quieren buscar aquí la caza sobre Noa. Tiene flash. Tiene E. Es un entreal. No puedes. Había gastado la E o algo. No sé directamente por qué ha gastado el flash. Cuidado aquí porque Razor amenaza con gastar absolutamente todo. Quiere buscar los tradeos Noa. Pero, bueno, le han sacado el flash. Creo que Noa ha tenido que tirar la E antes. Porque si no, no me lo pico. Debería, si no, no tiene ningún sentido lo que acabamos de ver. También me da la sensación de que si esto no llega a ser un quinto mapa, ahí Razor hubiera entrado. Sí, posiblemente. Pero, de todas maneras, quieren jugarlo con tranquilidad. Es un partido muy tenso. Se comprende. Heraldo que va a dar el cabezazo en medio. Y esto puede suponer la tercera torreta de Fnatic. Ahí está. Va a caer destello de Jun. El Ángeles perfecto. Levanta a Nook por los aires. Llega el combo de Razor una vez más. Noa que está gratis pegando. Salta. Aunque ha llegado un poquito tarde el combo de la tele. Llega. Ha sido muy bueno. Cuidado porque no le pinta mal a B10. Está pegando humanoide completamente gratis. Oscar Inés está a la cocina. Lo humanoide que se mete también. Y se ha pasado de frenada. Es buena para B10 ahora. Y eso que le pintaba brutal a Fnatic. Pero el exceso de confianza aquí yo creo que él les ha sentenciado. Es que no sé cómo. Noa ha sido pillado por Adam. Por las manos locas. Yo lo que no sé es por qué te veas la torreta de tiendas de esa manera. Contra la gana. Con las piedras de tarilla. Es como. No acabo de comprender. Además que es como el Sinzao para rematarlo con la definitiva te tienes que poner a ML de él. Con lo cual te gustaría que vas a tragar más daño de la torreta si te falta. Y este dragón podría haber sido el tercero para Fnatic. Es lo que digo aquí. Flasco hacia adelante. Creo que buscan bustear a la talilla. Que no lo consiguen porque salta el escudo. Y están todo el rato tanqueando daño. No pueden rematar la vida del Sinzao. Al menos rápido porque tiene la definitiva. Y juraría que no has comido el stun de talilla con la W que la ha metido abajo torre. Y luego va el salto del Zack. Humanite está jugando muy mal. Muy raro en el día de hoy. Es que el anterior teamfight estaba quitando un ward antes de pegar a cualquier campeón. Luego ha sido cuando le ha hecho Focus a Adam. Que bueno, luego lo ha hecho bien, ¿no? Pero ha sido muy extraño. Mientras todo su equipo estaba pegándose, él quitando un ping ward. Era así una situación bastante extraña. Tenías la posibilidad de haber dicho, mira, cae la torreta con el Heraldo, que pegue el cabezal de Tier 2. Nos damos la vuelta, vamos al dragón. Si tienen que venir, sabemos de dónde vienen y facilito porque están todos agrupados aquí. Y este tercer dragón para el rack. Necesito que me digas una cosa. Dime que las estadísticas están para romperla, por favor. Ahora mismo tiene pinta Fnatic que sigue por delante de Noro y que siguen siendo favoritos. Pero estas liadas siguen siendo liadas. Por ahora, eso sí, torreta de Tier 2. A cambio de qué, de absolutamente nada. Hay presión en la parte de abajo donde hay una oleada grande que está llevando a Skarina a la torreta. O sea, que Fnatic sigue por delante. Y esto ya cada uno que lo interpreta como quiere. La mayoría de las skins se las lleva al Zack. Eso es verdad. Va a 5-2 el Zack. Eso es verdad. Ojo aquí, porque la broma está flanqueando por un lado. Nuke tiene muro de la tejedora y podría incorporarse. Pero Adam ha recibido una auténtica paliza. Muro de la tejedora demasiado tarde, en mi opinión. No van a llegar a nada. Y la torreta, eso sí, tampoco ha caído. Teleport de Humanoid. Sí, Teleport de Humanoid. Creo que quieren aprovechar esta oleada para conseguir la torreta sí o sí. Sí, tienen que buscarlo y parece ser que es el objetivo. Cuidado ahora, porque han cogido a Yuna ahora con el Lonka por parte de Nuke. Óscar, que recibe las manos locas. Se echa para atrás finalmente para desactivarlo. Cuidado con el salto de Adam. La Brov que se puede morir. Tiene que pivotar finalmente a un 30% de la vida. Andana Certera, que no golpea sobre nadie. Va a pusear, eso sí, la siguiente wave, la Bodring. Está a mitad de la vida. No hay Nashor, no hay nada. Van a buscar poco a poco en el pokeo con el rango, sacar esa estructura. Veremos si lo puede conseguir. Saltaba Adam para limpiar. Amenazaba también. Entra Razor, que ahora Óscar también lo saltó. ¡El combo es una barbaridad! ¡Bien ahora, bien ahora, bien ahora, Fanatic. So que puede morir. Óscar, que ha fallado la culo. Hubiese matado. Pero la torreta la ha sacado la Tifa y es buena. Bien ahora el equipo naranja. Parece que se van a conformar solamente con el diveo, que no es para menos. Tres por cero en la jugada. Es que no ha podido pegar. Tenía la tormenta de plumas, pero no el destello. Y se ha notado una barbaridad. Porque en cuanto ha entrado el primero de los CCs, no ha podido hacer absolutamente nada. Combo espectacular de Razor por encima del muro. Y vamos a ver la repetición de una jugada que es contundente. Porque también Adam gastaba la E. Esos importantes. La vía de entrada gratis para Razor. Porque sabe que el resto del equipo no se tiene que preocupar de nada. Teniendo en cuenta que el ZAC no tiene la E para ponerse en medio. Y que la talilla está detrás de la torreta. Con lo cual, no hay adoquines que molesten. Entra de golpe la rel. Le sigue su equipo. Tres por cero. Rapidito. Torreta de tierdos en la parte de abajo. Y Fanatic que vuelve a ir rozando los 5.000 de oro de ventaja. A minuto 21. Y ahora el Nashor con dos objetos y medio en Ezreal. Y dos ítems ya terminados en Azir. Empieza a ser una realidad tan potente que están empezando a hacer el objetivo. Lo sabe. El equipo de V10 que va a venir para la zona. No está. Talilla gasta, de hecho, el teleport a la calle. Central. El Nashor que ya ha caído al 50%. Oscar Ninin ha sido de portero de discoteca. Carga el gancho aquí perfectamente. Yu para cortar el salto de Adam. El Nashor que sigue bajando. El Nashor a 3.000 de vida. Falange imperial. Opa del cazador. Opa del cazador. Opa del cazador. Que se muere. El combo de Talilla. Ha sido brutal. El Nashor que ha caído a manos de Razor. Pero la fight va a ser buena para el equipo de V10. Oscar Ninin que se va a morir. Shaddon que va a dar aquí al equipo enemigo. ¡No, Razor! ¡Se ha comido el muro! ¡No, Razor! No entiendo nada. No entiendo nada. Puede acabar muriendo Razor. Sí, fue liado. Puede que solo sobrevive Noa. Y espérate porque le está tirando uno contra uno a Ice. Le quiere cazar la brota. También Razor que se muere. Noa que salta con la I. Va a sobrevivir. Es el único buffo de Nashor que permanece en Fnatic. Menos 450. Bueno, veremos si puede salir medio Warzone o no. Desmonto no lo está haciendo. No tiene pinta. La verdad es que no. A ver. La torreta de Tobla pierde si la botina. Piénsalo, Terrak. Peor hubiese sido que el Nashor se lo hubiese hecho ahora a BDS. Ya. De alguna manera lo diría. Y mejor hubiera sido no morirse todo el bupo. Claro. Es que de nuevo humano y no sé. ¡Ey, tenemos acción! ¡Ey, ey, ey, ey! Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, Oscar, ¿qué pensaba Oscar? ¿Es un genio o no? ¿Es un genio o no? Entiendo que han usado el teleportar para molestar y que no saquen la segunda torreta de botín. Porque han sacado un botín arriba, seguían activos, podrían haberse sacado en medio, la torreta está muy tocada. Aquí humano hoy tiene flash. O sea, pero ya no es eso. Es el hecho de que intentan entrar en un za que ha cancelado el mismo la E, con lo cual tampoco es como que te dé demasiado. Te expones tú mismo, intentan parar a SEO. La falange imperial es decente, pero no lo suficiente porque te has comido un knock-up que luego llegan las plumas de Saya. Y no te dejan salir. No ha respetado a Zack, yo creo. Y luego ya, pues mira, aquí Oscar se queda vendido, saltan por encima del muro y Razor se come con la W en el muro. Es que no hay otra manera. Qué pena. Se come aquí el muro Razor y lo iba a costar la vida. Noa que sí que acababa sobreviviendo y es el único buffo de Nasore que permanece en el lado de Fnatic. Es la expresión media del fan de Fnatic ahora mismo. Pura incredulidad en el rostro de Fnatic. Es que ya ha habido varias jugadas que parece que te salen bien, pero le da la vuelta a vivir ese. Bueno, o varias jugadas que dices, si no hubieras hecho esto, creo que habría sido mejor resultado. A ver, Terrac, el escalado lo gana Fnatic, ¿no? Si lo quieres ver así, sí, claro. Si tienes el rango de Real Yacir. Calma entonces, ¿no? Si juegas con la visión para que no te meta un flanqueo nadie y dejas de ir de boca a las piedras de Talilla, sí, al principio tú ganas por rango y puedes molestar muchísimo. Y tienes tres dragones para el alma. Ya, pero dicen que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Vale, pues Fnatic lleva dos. Vale, Fnatic lleva dos. Que se prepare. Sí, sí. El humanoide que se prepare. Ahora te dicen... Es un poco come piedras. Sí, un poco eso. Viendo de boca contra Talilla es lo que te toca. Dientes ya no tiene, ¿eh? ¿Cómo eran los insultos estos extraños? Chupacharcos. Chupacharcos. Chupapiedras sería, ¿no? Un poco humanoide. Chupapiedras en este caso, ¿no? Sí, sí. Van a sacar la torreta. Veremos. ¡Mira el Lazor, Terrak! ¡Mira el Lazor! ¡Qué es worth esto! Menos 400, ole. Ahí está. Para algo sirve. Bueno. A ver, siendo positivos, sigue siendo 4000 de oro de diferencia entre dos equipos. Sí. Ese es tu consuelo. Y en cuatro minutos dragones, que puede ser alma. ¡Vaya ultis! ¡Vaya ultis! Barreplayas. Esto es un clásico, sí. Eres un fallao ultis, tío. Joder, qué buen insulto, ¿eh? A mí, mi favorito sigue siendo cantamañanas, tío. Es que es insuperable. Single morning. Single morning. Single morning, vamos a ver. Tío, ¿en qué momento es que es un cantamañanas, tío? ¿En qué momento? Es que te dicen eso. Se ofendía por eso. Sí, te dicen eso y te quedas como diciendo, joder, me ha ganado, tío. Claro, pero la pregunta es, ¿pero por qué cojones me dice que es un cantamañanas? ¿Cómo ganas eso? Ya, la tipica que te sale enrabietado, hablar de su madre. Sí, sí. La única ya cuando dice, mira, no sé qué me va a decir, ya voy a… A mí otra cosa no, pero ahora me he cantamañanas. Claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a ver, ¿eh? La me boñijas, tío. Eso es muy duro, ¿eh? Pellizca cristales me hace más gracia. Sí, sí, peina calvo. Ese igual apunta para cojones. Sí, cuidado, de verdad, ¿eh? De verdad. Cojones que, por cierto, le veremos en European Masters, que recordamos que arranca el lunes, gente, pasado mañana. Nosotros estaremos aquí dándolo, solo que los nuestros no juegan hasta el viernes, ¿eh? ¿Vale? Entonces, viernes y sábado es cuando es la fase de grupos, lunes y martes, de la semana que viene, no, de la otra, cuartos de final. Vale. Y en esa semana se acaba todo, ¿eh? Porque un día de descanso, luego son las semis, otro día de descanso y el domingo la final. Domingo 28. Va muy rápido este año el lunes a Master, ¿eh? Es el año que más rápido va. De hecho, te rato. Diría que son dos semanas, ¿no? Son dos semanas, son dos semanas. Son dos semanas porque empieza el MSI ya, también. Empieza el lunes y tiene que acabar antes del día 1 de enero, o sea, el día 1 de mayo porque es el día del MSI. Es que el MSI quedan menos de 20 días para que empiece el MSI. ¿Menos de 20 días? Para revisar a los asiáticos. Tiene que acabar la LEC y tiene que terminar el lmea Masters, ¿eh? Hostia. 20 días empieza una obra de arte. El terror en Asia se llama. Ah, vale. El terror en Asia. Entonces igual es una película, ¿no? Una obra de arte, ¿no? Hay obras de arte que no se entienden, ¿eh? Sí, vale. Cuidado, cuidado. Sí, sí, vale. Una película. El terror en Asia. Este año, terror, vamos a lo tapado. Vale, vale. En mi caso. Esperaré el día 1 de mayo. Con ganas. A lo tapado, terror, que este año. Hay que decir, por cierto, que la primera ronda nos tocará en el play-in contra Vietnam o contra el Pacífico. Bueno. Por el tema del sorteo. Para tomar un poco de contacto e ilusionarse, yo creo que está bien, ¿no? O sea, es decir, el que pierda la final jugará contra o el PSG Talon o Gami Sports. Y Terrak, ¿quién dice ese sorteo? Porque me cae muy bien. No, es Seedding. Es por el tema de… Ah, bueno, porque son muy buenos, coño. Joder. Porque bien hecho está el Seedding, ¿eh? Joder. Esta vez, tío. Sí, sí, sí. Arroba Riot Games. Me llamo. Sí, sí. Si llamo lo que no me convence. Dicimos, bueno, el Seedding en realidad es una basura. Eremos cambiando la opinión, ¿no? Según nos comenga, como siempre. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Porque se puede decir absolutamente todo. Ahora estamos en un quinto mapa todo abierto. No sabemos todavía quién se lo va a llevar. Cuidado ahí la talilla, Dios santo, ¿eh? Buscaba a Noa con el combo y no le ha dado de milagro. Bueno, entonces eso, ¿eh? Ha aparecido de nuevo el Nashor, pero en menos de un minuto sale el dragón, que es alma de nube para Fnatic. Recordemos esto. Así que podrían buscar cualquiera de los dos objetivos neutrales. Para B10 sería solamente el segundo dragón de la partida, que ni mucho menos cambiaría nada la situación en la que se encuentran. Y la presión del mapa es de nuevo para los de Fnatic. Mira la oleada que hay enorme en la topla y la tiene que recoger ahora mismo Niuk y están en medio intentando sacar toda la presión que pueden y denegando los campamentos que les dejan. Este dragón que lo va a pelear B10, intuyo, ¿no? Vemos cómo lo está pingueando ya Fnatic. De hecho, Noa pinguea el rojo. Así que vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, porque aparece en escasos tres segundos, ¿eh? El dragón está, aunque la gente está más centrada en el Nashor. Sobre todo en ganar, yo creo, la visión del escurrizo. Bueno, Adam directamente que lo empieza. Así que mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque está Humanoid haciéndose el dragón. Se echa para atrás porque puede bajar muy rápido. 10.000 de vida. A ver qué ocurre. Antes ha sido para Fnatic, pero solo tenía Noa. Razor que quiere robarlo. Razor que lo tiene complicado. Ay, 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 ay. Razor que entraba, se ha equivocado. Cazado a Adam que gasta la definitiva. El rebote. Viene la premura. Cuidado con los karenin. El gancho y uno es bueno. 1.800 de vida. El Nashor para acá. El Nashor para BDS. Vaya putadón. Cuidado ahora porque Razor que lleva el asesinato. Finalmente se lo queda a Noa. Puede ser bueno ahora para Fnatic. Que está buscando Rien Gage. Que está buscando la cazada. Lavrov se acaba muriendo. Ante el muro de la tejedora de su compañero de equipo. Doble para Noa. Eso sí va a ser alma de nube para los chicos de Fnatic. Ha hecho todo lo posible Skarinin para molestar a Ice. Que entre la definitiva y el destello ha podido quitear la situación. Y acabar matando al top lane en español. Y el duelo de Smythe ya hemos visto que se le ha quedado xeo. Acosta es a CB10 de perder a varios de sus efectivos. Se queda puseando talilla. Por cierto, el carril superior. Así que este intercambio es Nashor. Más las kills para Fnatic. A cambio del alma de nube. La ultimate de Noa ha pintado prometedora. Y aquí todo el mundo intenta molestar a la salla. Pero las manos locas apartan a Razor dejándose a Skarinin. Y han cazado a Nuke. ¿Qué hace Nuke aquí? ¡Esto puede valer el quinto mapa! ¡Esto puede valer el quinto mapa! ¡Es amigo! ¡Shot down para Noa! ¡Es amigo! No entiendo qué hace Nuke aquí. ¡Es amigo! Pues otro buffo más que de niegas. La cosa está en que le ha pillado Noa, que venía de base. Ha ido literalmente Noa andando hacia delante y le ha acabado el daño. Le ha cortado el recor en el back, en ese arbusto. Y esto puede valer posiblemente todo lo que viene a ser el Nashor. Porque la partida todavía no se va a terminar. Pero con el midlaner muerto durante 30 segundos más, hasta que no quede un minuto de ese timer arriba en la pantalla, no vas a poder hacer ningún tipo de asedia. Así que me atrevería a decir que lo que es torretas, este Nashor no va a servir para derribarlas. De hecho, Fanatic que planta el disco solar de Shurima en el carril central, y puede ser precisamente la base de B10, la que esté en peligro. Porque si no es en la milen donde está el Azir trabajando, es en la top lane donde están dejando una oleada puseada. Madre mía, cómo está todo. Está todo muy tenso. Los Nashors que están siendo extraños en este quinto mapa. Parece que si te haces un Nashor no te beneficia. Está maldito el Nashor. El Nashor pierde más partidas de las que gana. Otro día más. ¿Quién rema más en contra, el Nashor o el Azir? Claro, menos y menos es más, ¿no? Puede ser. Claro, ¿más para quién? A ver, también te digo, la partidita de Nook rara. De hecho, estaba cantando Fanatic Juan. Nook, mi buen amigo, este año volvería a estar contigo. Ahora, por decir esto, espérate el combo que te vas a zampar. A ver, a ver, a ver qué ha hecho Nook. Literal, le han pillado en arbusto. No, un poco animal, ¿no? O sea, es como, líder, te puedes ir para atrás andando. Quiero decir, te ha cortado el recol con la R y has dicho, me va aquí en el mismo sitio. Sí. Y lo ha pillado y lo ha matado. Un poco criminal, ¿eh? Bueno, pues nada. Oye, nos han puesto la definición de cantamañanas en el chat, ¿eh? Sí. ¿Y la definición de liado cuál es? Cuidado, porque puede ser esta, ¿eh? Cuidado, porque puede ser esta. Razor que tiene muchas ganas de iniciar. Quizá bajo la torreta llega el teleport directamente desde la bot de Inesnuk. El que quiere llegar para defender su base, pero Oscarín está demoliendo la torreta de la Toblin. Se la van a llevar el combo de Talilla que ha llegado ahí encima de Óscar, que aguanta una barbaridad. Se tira para atrás. ¡El gancho! El gancho, cuidado por parte de Jun. Ay, 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 que no hay daño para matar a nadie. Llega la falange Iperiel para defenderse por parte del humanoide. Esto puede ser el mapa. No ha cuidado porque no le pinta nada mal a favor. ¡Sí, Toniuk! Y viene ahora el humanoide acabando con Nook, que el inhibidor de la top lane no lo ve del todo. Claro, Fanatic, que se quiere marchar. Uno sí, otro no. Tiene teleportos, Carnín, para volver. Se está marchando precisamente el top laner que tiene teleportar. El resto parece que se quieren quedar en la base. Es el Nasr, que no ha valido efectivamente para nada. Y viene otra leada de Minio. Se puede terminar aquí. Es un asedio. Cinco contra tres. Sin support. Ni midlaner para los de Fanatic. Vamos a ver, porque faltan 15 segundos para que aparezca la bros. Salta con todo. Entra Razor, que a la espalda. ¡Qué bueno! ¡No juegas! Y saca muriendo y ahora sí que sí. ¡Vamos a tener, Iván! ¡Vamos a tener a Óscar en el MSI! Y los vamos a tener mañana también. En la final de la LEC. ¡Clasicazo para cerrar el split de primavera! Conocemos, chicos, nuestros dos representantes para el primer torneo internacional del año, para el Mid Season Invitational, que recordamos que se jugará en 20 días en China. BDS, que empezaba 2-0. BDS, que se le veía muy favorito durante la serie. Ha sido remontado. Remontada histórica la que ha metido Fanatic. Parcial de tres victorias consecutivas. Reverse sweep completado. Y, como decimos, será finalmente Fanatic quien, de nuevo, se mida las caras al conjunto de G2. Día histórico para el conjunto de Fanatic, teniendo en cuenta que vuelven al Mid Season Invitational, que no pisaban desde 2018. Dependiendo de los resultados de mañana lo harán como SID-1 o como SID-2 de la región, pero, como mínimo, ya tienen el billete a Chengdu, ya tienen el billete a China para el próximo día 1 de mayo. Estar compitiendo contra los mejores del mundo en el torneo, en el segundo torneo internacional del año, si ponemos como número uno ese Mundial de final de año. Que, por supuesto, también el ser como mínimo segundo te da muchísimas alas para facilitarte la clasificación. Se ha sufrido en el día de hoy. Ha tenido que ser por la vía difícil, pero la realidad es que para los fans de Fanatic creo que ya empieza a ser claro que no hay otra vía. Que no sea la difícil con la historia del club, que al final siempre lo saca todo, pero sufriendo. Y en esta ocasión el Reverse Sweep que se ha completado. Y en la otra página un día tendremos que hablar de qué es lo que pasa con V10, porque los Reverse Sweep en primavera son ya habituales. Sí, la verdad que Fanatic es un equipo hecho para sufridores, yo creo, ¿no? Para gente que le gusta la épica y otro día más en la oficina. Para ellos han ganado tres mapas de manera consecutiva cuando parecía que todo estaba perdido. Porque las sensaciones, ahora si nos echamos tres horas atrás, las sensaciones eran terribles en los dos primeros mapas. Bueno, es que te has comido dos palizas. O sea, que si la armaba una empieza con 17.000 de oro de diferencia en el metro 31. Sí, sí. No, ha sido una locura, ¿eh? La verdad, pero como decimos, a veces, bueno, pues el momentum es importante el creérselo y el saber adaptarse a la serie. Que es lo más importante, ¿no? Sobre todo en este tipo de partidas, en este tipo de casi finales, ¿no? Porque esto prácticamente era una final. Una final para saber quién iba al MSI, ¿no? Más allá de quién pueda ganar el día de mañana ese sprint de primavera. Mañana, como decimos, sabemos quién va a ser, quiénes van a ser, mejor dicho, nuestros representantes, tanto G2 como Fanatic. Pero hay que decirlo, quien gane mañana será SID 1 del MSI, SID 1 de Europa. Que mañana Fanatic vuelva a pelear por intentar levantar un título de la ley, que hace muchos años también que no lo vuelva a levantar. Veremos qué tal en el día de mañana. Sí que es verdad que G2 y Fanatic ya se enfrentaron y fue un 2-0 para el conjunto de G2 en estos play-offs. Se enfrentaron en esa segunda ronda. Veremos qué tal en el día de mañana. Creo que los samurais van a seguir siendo favoritos. Pero como mínimo ya vas con el trabajo parcialmente hecho de haberte vuelto a clasificar a un Mid-Season Invitational. Que va a ser el primero de muchos de este equipo. Teniendo en cuenta que salvo Manoid, juraría que ninguno de los demás ha acudido a este torneo todavía. Bueno, es que son algunos de ellos bastante recientes en la región al menos. Es el segundo año de la LEC de Oscar y el año pasado no fue. Es el segundo año en la LEC también de Noa y por Corea no fue tampoco. Jun es el segundo año en general competiendo a este nivel y el año pasado en la LCK estaba en los equipos de tabla baja, con lo cual tampoco. Y en el caso de Manoid sí que fue, pero fue con más daños. Sí, sí. Bueno, pues nada, de forma épica que ha conseguido la clasificación al MSI, el conjunto de Fnatic y la presencia de mañana. Estar en la gran final del split frente a G2, el clásico europeo que vamos a tener para cerrar el split. Yo ahí ya no sé qué va a pasar porque evidentemente la lógica te dice que G2 es el favorito. Pero con este Fnatic yo nunca sé ya qué pensar. Es que le veo capaces de todo. Es que a veces son capaces de lo mejor y de lo peor. Es un poco la cosa de este equipo. Y pues no sabemos muy bien lo que ocurrirá mañana. Yo creo que parte claramente G2 con favorito. Es un equipo que la verdad se le ve muy cómodo, incluso también en los mejores de 5. Nunca ha tenido quinto mapa, si no me equivoco, en este año. Con Máximo te diría que ha tenido cuartos mapas. Ocurrió con BDS, ocurrió con Madlight Sky, por ejemplo, en la final. Pero nunca les han llevado hasta un quinto mapa. Quién sabe si Fnatic lo puede hacer en el día de mañana, ¿no? Y quién sabe si vienen con la moral alta después de ganar a BDS. Hoy veíamos en la previa como incluso Adam, después de perder 3-1 contra G2, decían que se habían visto mejor equipo que G2. Y que creía que habían jugado incluso mejor que ellos. Pero que al resultado decía lo contrario. Pero al fin y al cabo lo que importa, como decimos, es el número. Las 3 victorias las tiene colocadas aquí Fnatic. BDS eliminado. Y a BDS que también nos despedimos de ellos porque ya hasta el split de verano, nada. No sabremos si habrán cambios, si no. Pero yo creo que puede ser uno de los equipos que igual busque tocar alguna pieza. Aunque, bueno, no lo sabemos porque como decimos, hay que decirlo. En invierno y en primavera ha sido de los equipos más regulares junto a G2. Es que es una situación rara en la que estar, porque es como, siendo BDS, eres lo suficientemente bueno como para ir al Mundial. Eres lo suficientemente bueno como para estar arriba. Tienes dos terceros puestos, pero a la hora de la verdad siempre te quedas corto. Te falta algo, ¿no? De llegar a levantar un trofeo, evidentemente. Y hoy era una semifinal, pero por ejemplo, el año pasado, lo mismo. Contra el equipo de Mad Lions te comiste un reverse sweep en la final. Y ya hemos tenido varias de estas situaciones. Entonces parece que es un equipo que está ya enfianzado en el top 3, top 4 de la liga. Y esto, por cierto, dos terceros puestos significa que tienes muchísimos puntos para acudir a las Season Finals y pelear por ir al Mundial. Pero esa sensación de decir, el margen de mejora es lo que quieres, pero cuidado con hacer un cambio a mitad de la temporada que igual te das para abajo. Tienes mucho que perder. Efectivamente, yo casi que no tocaría nada. Porque el objetivo es ir al Mundial y puede que lo fastidie. Y aquí la respuesta es muy fácil, pero es decir, es que depende mucho de lo que haya libre. Claro, pero es que también te digo, la cosa es que luego tienes que ganarte eso en las Season Finals. Igual lo que hayas hecho en los splits y luego en ese torneo. Yo creo que puedes estar ahí, top 3, top 4 de Europa. Va a estar ahí, ¿no? Porque intuyo que Fnatic va a ser uno de los contenientes. Claramente es que va a estar ahí. Y te falta un equipo que van a estar en disputa posiblemente Vitality y Mad Lions. Eso van a ser sobre todo los tres equipos para una plaza, yo creo dos, contando a Fnatic, las que se puedan disputar. Vamos a ver cómo queda absolutamente todo, porque como decimos, ha ganado Fnatic 3-2, pero mañana tenemos la final. Por arriba se enfrentaron, lo estáis viendo arriba, en la segunda columna, empezando por la izquierda, arriba del todo Fnatic 0-G2-2. Ese fue el primer mejor de tres y el primer enfrentamiento en estos playoffs que tuvimos y se van a volver a ver las caras de Rack. Ahora sí, de cara a esta final, después de que Fnatic, bueno, pues yendo por el over bracket, se hayan puesto a Vitality. Y también se ha ganado en este quinto mapa con Reverse Suite al conjunto de BDS. Y si alguien se lo pregunta, mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, sobre las 5-20, más o menos, arrancaremos la previa de la final. Pero a las 5 de la tarde deberían de empezar las partidas en lo que es el clásico de la LEC, en el G2 contra Fnatic, donde G2 ha estado tranquilamente viviendo las partidas para tomar notas de lo que puede ser importante para draftear o estrategias para el día de mañana. Donde los samuráis, me atrevería a decir que como tú has dicho, parten como favoritos. Veremos qué tal Fnatic en un duelo que yo creo que va a traer bastantes miradas por ser el SID 1 en el MSI. También si gana Fnatic, estás clasificado automáticamente a las Season Finals, con lo cual ya la temporada de verano evidentemente importa. Pero lo que es el split de verano te lo puedes tomar con un poquito más de calma apuntando a las Season Finals. Pero si pierdes, pues vas a tener que depender más de los puntos o de ganar en verano. Bueno, veremos qué es lo que sucede en la temporada de verano. Queda todavía mucho, hay ahora el parón del MSI hasta junio, no se retomará esa temporada. Ya veremos si hay cambios. Estos dos de mañana no van a parar mucho. No, esos no, porque tienen que ir a China. Empieza el torreo el día 1, el MSI, si no me equivoco, y tendrán que viajar prácticamente la semana que viene o la siguiente muchísimo tardar. Yo creo que va a ser lo típico de acabar la final, uno o dos días así un poco de chico. Es un fin de semana, entre comillas, de relax y a pillar el vuelo rapidito porque ya está la cosa hecha. Los de G2 seguramente ya tengan incluso el billete. Pero en el fondo, chicos, que hemos terminado por hoy, ha sido quinto mapa en esta semifinal que ha sido épico. El Reverso y de Fnatic para ir al Miss Season Invitational. Por hoy hemos terminado. Mañana tendremos campeón de primavera de 2024 de la Leca a partir de las 5 de la tarde en esa final de G2 contra Fnatic. Por hoy hemos terminado. Nos despedimos de vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana para más League of Legends. Adiós.